Porque tú pides más rock, llega todo por el rock, segunda edición que te presenta a La leyenda viva del rock, desde Estados Unidos, la voz de Poison Fred Michael Fred Michael, por primera vez en Arequipa Además con millones de discos vendidos Spin Doctor Spin Doctor Y otros grandes del rock Todo por el rock, segunda edición Sábado 15 de octubre en el Estadio de la Uncha, desde las 5 de la tarde Venta de entradas con el 20% de descuento en Teleticket de Metro y en Tiendas Estilos Produce 7 Music, licenciado por Abdaic